Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranco Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad la comunidad del Berro La Liga de la Comuna 4 han denunciado por las inundaciones que se generan al lado de una cancha donde permanecen niños y niñas. El hombre asegura que estas charcas producen insectos y malos olores afectando la salud de las personas que se recrean en este centro deportivo. Pide a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto. No paran las denuncias por el estado de agua de color café. Esta vez una mujer ha denunciado el servicio de agua potable en su casa. En esta ocasión lo demuestra a través de filtros de tapabocas en una de las tuberías de su vivienda. Asegura que desde hace más de tres meses padece esta problemática y hoy hace el llamado a la empresa de aguas para que haya una respuesta a esta petición. Esta vez el reportero ciudadano grabó desde un celular en el barrio Buenos Aires la presencia de personas de calle por este sector. La molestia es el enfrentamiento de dos personas pertenecientes a esta población, donde uno de ellos golpea con un látigo a su compañero. Asegura a la comunidad que se ven este tipo de situaciones por la presunta venta y consumo de estupefacientes. Y en el barrio La Libertad la comunidad ha hecho llegar la queja al WhatsApp del reportero los constantes ruidos por los vehículos de carga pesada. Aseguran que esto afecta la tranquilidad de los habitantes. Y hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de enlace noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.